Cuando se pertenece al ámbito de la farándula se tiene que tener un cuidado particular al momento de hablar de que lo se conoce tras bambalinas, ya en muchas ocasiones es información que no debería ser filtrada. Todo indica que Paul Stanley, el famoso conductor del matutino de Televisa, no tiene conocimiento de la prudencia, ya que recientemente se le fue la lengua durante el programa Cuéntamelo Ya, ya que dejó entrever que la polémica productora Magda Rodríguez dejará en diciembre el programa Hoy. Lo anterior provocó el enojo a redes sociales ya que muchos de los cibernautas lo tacharon de hipócrita. Poco después durante el programa de Álvaro Cueva en la saga, el periodista decidió cuestionar a la productora con respecto a la información que Paul ventiló, pero Magda lo negó rotundamente y dijo, ¿que Paul Stanley dijo eso? No creo. Mira te voy a decir algo, en un momento dado los productores de hoy cambian, yo no tengo un tiempo en específico, tengo varios proyectos con Televisa y tengo un contrato con ellos, y evidentemente algún día me iré de hoy. Para los detractores de Magda lamentablemente ella seguirá al frente de la producción del exitoso matutino de la empresa de San Ángel, ya que desde que tomó el mando lo ha convertido en uno de los shows con más audiencia en México. Sin embargo, lo que pocos saben es que después de lo que dijo Paul Stanley, Mauricio Mancera se encargó de poner en su lugar al conductor, y le dejó en claro que si Magda Rodríguez deja la emisión, él también lo hará, según lo informado por el portal TV Notas.